En los últimos ocho años, 169.617 niños y adolescentes no acompañados procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron detenidos por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos. En nuestro país, durante 2017, se han recibido más de 3.000 niños retornados. El 55% de todos estos niños desde el 2014 hasta el 2016 venían sin acompañamiento, venían solos, migraron solos. Y el 45% lo hacía de manera acompañada por algún pariente, que en este caso puede ser un tío, una tía, un hermano mayor. Entonces vemos cómo esta situación está siendo muy preocupante para nosotros y queremos, como Red Coiproden, contribuir a mejorar esta situación. Según la coordinadora del Centro de Atención al Migrante Retornado en Honduras, en 2017 se ha reportado una reducción de un 30% en la migración. Pero asegura que esto no es por las políticas del Estado hondureño, sino que al contrario, lo que influye son las políticas del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Son 15.256, 15.256 entre hombres y mujeres adultos desde Estados Unidos. Nosotros no atendemos los niños menores, tampoco los que vienen de México. ¿Por qué ha bajado? Moncho de los padres por la situación política del nuevo presidente de Estados Unidos. La situación de política anti-migrante de Donald Trump es una política de miedo. Según la red Coiproden, el principal factor para que los menores de edad emigren al país norteamericano es la violencia, seguido de la inseguridad en nuestro país, la falta de oportunidades y en muchas ocasiones por la reunificación familiar, por lo que se impulsa el proyecto binacional en favor de la niñez migrante guatemalteca y hondureña. Pues nosotros lo vamos a hacer de manera directa con la DINAF, que es el ente rector, tratando de fortalecer las acciones que implementa el ente rector desde el programa de migración y restitución infantil, para poder establecer todos estos protocolos. Existe un protocolo nacional de protección inmediata, repatriación y recepción y seguimiento de niñas y niños migrantes, que queremos que ese protocolo se implemente, que se accione. Son 22 instituciones que están mencionadas. Según datos de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia, el mayor porcentaje de la niñez migrante con un 58% se encuentra entre el rango de edad de los 13 a los 17 años, y le sigue con un 28% los menores de 6 años, y un 16% los niños entre los 7 a 12 años de edad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado.